Tal y como lo predije, Manchester City 3, Bayern Munich 0. Este hombre metió el gol. Como yo les dije que siempre le mete un gol a Bayern Munich. Y este hombre que les voy a mostrar ahorita, denme un segundo, ahorita, este que es aquí, Bernardo Silva. Es un animal en el mediocampo. Sentó al campo, al mediocampo del Bayern Munich. Qué jugadorazo. Y metió un gol. Es que metió un gol. Y para que, dato curioso, Haaland casi nunca asiste y hoy asistió en el partido de gol y asistencia. Es que es un animal. Y miren esta foto del señor Bernardo Silva. Se ve guapísimo. Qué bonito. Mírenlo. Con la Champions League. Yo creo que el Manchester City se lleva esta Champions League.